¡Ey! ¡Qué pasión herida! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Coliseo de Héroes Y nos vamos a ir para adentro porque sinceramente no sé dónde continúa la historia Vamos a ir para adentro y intento que la historia pueda continuar aquí Y no sé, veremos algo del torneo, ¿vale? del torneo ¿Cuándo vamos a entrenar con el torneo? ¿Cuándo empieza el torneo? No lo sé, espero que lo veamos ahora Pero antes me gustaría ver porque tenemos 4.600 de experiencia de figuras Y bueno, podemos ver además las figuras nuevas, tenemos este Goku Black que nos han dado Tenemos este Goku que también nos han dado Y bueno, creo que ya nos han dado nada más Es lo único que nos han dado, si no me equivoco Pero sí, lo que me gustaría hacer era potenciar la figura de 18 Subirla a nivel 60, que es el nivel máximo de los SR Y ahora hacer el rompe límites para tener esta figura ya en OR y ponerla en el equipo Vale, tenemos suficiente para hacer este rompe límites Y ahí vamos con la mejora de 18 que tenemos ahora en OR, ¿vale? Una nueva figura en OR que va a estar bastante, bastante bien ¿Qué tenemos de habilidad de pose? Tenemos que si se pone una casilla de activación da menos 1000 de velocidad Menos 1000 a la velocidad de un rival aleatorio del campo de batalla Se puede repetir Y menos 170 de defensa de todos los enemigos si 17 están en el campo de batalla ¡Ojo! Que se puede combinar esta figura con 17 Pues, pues, vamos, se viene al equipo pero ya Vamos a poner el equipo a 18 Vamos a quitar este Freezer Y vamos a comparar aquí Freezer con 18, a ver ¿Dónde está 18? Joder, está aquí, ¿vale? Vamos a comparar A nivel 1, ¿eh? A nivel 1, 18, ¿vale? Puede subir 60 niveles Bueno, puede subir 59 niveles Como mínimo Velocidad solo pierde 90 ¿Vale? Pierde 40 en defensa Gana 550 en ataque Y pierde 270 en puntos de salud Pierde poco Y gana 550 de ataque Es una figura que hay que poner, ¿vale? Habrá que ir potenciándolo poco a poco De hecho, tenemos ahora mismo experiencia Así que, mira, a nivel 15 Pues la vamos a poner a nivel 15, ¿vale? Veis ahí que va a mejorar bastante Y de hecho, ahora mismo a nivel 15 Pues ya es bastante mejor que Freezer De hecho, a ver, es que no hay No se puede comparar Pero bueno, 3800 Ya tiene más puntos de salud Solo a nivel 15 Sigue manteniendo evidentemente más ataque 930 de defensa Tiene 30 menos de defensa Y ya tiene 10 puntos más en velocidad, ¿vale? Es una figura bastante mejor Porque al final, pues, es la calidad, ¿no? Es muchísima más calidad Torneo mundial de figuras Ojo, vale Bueno, hemos visto que el combate contra Pan He visto algunas figuras Pero vamos a entrar ya directos, tío Parece que empieza ya, ¿eh? Parece que empieza ya este torneo Vale, vale, vale Diría que este es el final ya de la historia De Coliseo de Héroes Y ojo que puede ser interesante Puede ser muy interesante Vamos a ver que nos cuenta Pan O que nos cuenta Trunks, supongo, ¿no? Que será quien está organizando esto ¿Y cómo va a funcionar el torneo? No tengo ni idea ¡Bienvenidos todos! El torneo mundial de figuras empieza ahora ¡Anda, mira! Vamos a comenzar con la fase preliminar Los ganadores pasarán al torneo final La fase preliminar es una batalla campal Buscad un adversario en la ciudad Y disputad un combate Los combates serán una carrera de 6 victorias Los que pierdan quedarán eliminados del torneo Tenemos unos premios maravillosos para los campeones Así que esforzados al máximo Haremos el anuncio inicial dentro de una hora Así que comenzad donde queráis Vale, pero yo no voy a poder elegir rival, ¿no? Supongo que esto estará preparado Vale, vale, vale Es interesante Primero una fase preliminar Y después el torneo Vale, está bien, está bien Entonces el universo de procedencia del campeón Determina al ganador, ¿verdad? Eso es Champa con Bills Sí, me parece bien Pero conmigo en la competición Esto es puro trámite Yo también voy a competir Y eso significa que el universo 6 Tiene garantizada la victoria Y eso lo dice el debilucho Que usa cobardes artimañas Para sacar ventaja No son cobardes artimañas Son jugadas estratégicas Además habéis hecho un montón de ediciones limitadas Para chafarme el plan Los cobardes sois vosotros No podéis decir que son ediciones limitadas Si luego vais y hacéis más Acabas de llamarme cobarde Te voy a enseñar un par de cosas ¿Sabes que es una edición limitada? No tiene nada que ver con cantidades ¿Cómo que no tiene que ver con cantidades? ¿Cómo es que quieres pelear? Estoy más que listo Vamos Sí Y ahora llegará ¿Quién llegará? No lo sé ¡Alto, alto! No destruyáis Condon City Vale, es que La callosín del tiempo Simplemente le va a decir que paren Y lo va a hacer caso ¿Vais a zanjerar esto en el torneo, no? Si os peleáis Quedaréis descalificados ¿Entendido? Pues qué problema Escucha Bills El campeonato lo ganará el universo 6 Eso no ha hecho Lo siento por algo auténtico hecho Es que ganará el universo 7 Yo solo quiero recordar Que no me pongo del lado de nadie Claro, porque todo esto de Condon City y tal Esto forma parte del universo 7 Está fuera de los universos No lo sé Vaya lío Da igual quién gana El perdedor se enrabiatará tanto Que acabará destruyendo Condon City Confiemos en que eso no ocurra, ¿no? Nuestra única esperanza De que esto acabe bien Es que ganes tú Que no eres de ninguno de los dos bandos Ah, mira, yo no soy de ninguno de los dos Ah, mira Pues... Pues qué bien La supervivencia de Condon City Depende de ti Así que participa en ese torneo Y gánalo ¿Queda claro? Venga, vamos a sentir Así me gusta Genial, contamos contigo Verte con tanta confianza Me preocupa un poco, de hecho Seguro que estás bien No te preocupes Nosotros también vamos a participar Y Strunks ¡Anda! ¡Jo! Spectre Junior original El original El que usé en Dragon Ball Xenoverse 1 Hemos estado practicando juntos Y mi madre me ha dado muchos consejos He mejorado mucho Seguro que puedo ayudar Buena suerte a los tres Os estaremos animando Vale, vale, vale Vale, mola, mola Entonces yo no pertenezco a ningún universo Yo pensaba que pertenecía al universo 7 Estéis todos listos Recordad Se necesitan 6 victorias Para pasar a la siguiente ronda De acuerdo que comienzo El torneo mundial de figuras Anda, esa figura Tú participas en el torneo ¿Verdad? Ahí está Pan Entonces ¿Son 6 combates, tío? No lo sé Genial, entonces puedes luchar contra mí Estás buscando adversario ¿Verdad? Sí, estoy buscando adversario Pan Soy más fuerte de lo que parezco Trunks no ha podido ganarme Y tampoco el abuelo Satán ¿Cómo? ¿No me creéis? Bueno, te voy a hacer una demostración De mis habilidades Que sí, tío, muy bien Vamos, que empiece el combate Pues nada, pero nos enfrentamos a Pan Oye Eso sí Eso de que son 6 combates seguidos ¿Es una realidad? Parece que sí, ¿eh? Porque por el nivel Por el nivel Me creo que son 6 combates seguidos Porque empieza a nivel 40 Ya nos hemos enfrentado a maestros Bastante más nivel Así que Te lo compro Te compro que Que son los 6 seguidos Y que va a ir escalando De dificultad Pues hasta el 50 O más del 50 incluso Vale El equipo que tiene Lo hemos Lo he visto antes Un poco así de reojo Es un equipo bastante potente Vale Es una realidad Que es un equipo bastante potente Tiene Goku Super Saiyan 4 Tiene Vegeta Super Saiyan 4 Tiene a Satán Tiene a Bu Y tiene a Trunks del futuro Es un equipo potente Hay que tener Hay que tener cuidado Vale Ha colocado a Vegeta Super Saiyan 4 Que es de velocidad en el medio Va a caer evidentemente Tiene a Trunks del futuro En la derecha Y a Goku Super Saiyan 4 En la izquierda Vale Ganamos en velocidad Pero vamos Ganamos de manera Muy sobrada O no Porque vaya multiplicadores Vaya multiplicadores Que me han puesto Pero vamos Que ahí está Más 20% Al daño infligido Los 3 Los 3 ha aumentado Un 20% El daño infligido Mucho cuidado con eso Mucho cuidado con eso A ver Trunks no va a caer Vale Trunks no va a caer Para nada Se lleva un golpe Se va a llevar Un ataque extra Pero Trunks va a aguantar Y seguramente Va a reventar a Cell Porque ese ataque Trunks Y además Ha aumentado Un 20% El ataque Seguramente Cell Va a caer Pero bueno Y Vegetta aquí Pues entiendo Que va a caer Del golpe de Gotenks Perfecto 7000 Ya ves Ya ves Gotenks le ha metido Un golpe muy fuerte Y ahora 17 golpea directamente Ahora Vale El problema Va a venir ahora El problema Va a venir ahora Vale 4200 No está mal Ataque extra Perfecto El problema Viene ahora A la contra El problema Viene ahora Con ese Trunks Que vale Seguramente Va a reventar a Cell Y con Goku Que es de ataque Que está bastante Subido de nivel Y que además Tiene un 20% De subido de ataque Lo que quiere decir Que me va a meter Muy fuerte Ojo que Cell aguanta Con 137 Tío Cell aguanta Cell ha aguantado Y eso nos viene Muy bien 5600 Me ha metido Goku Ya ves Ya ves Como que Dos golpes más De Goku Me dejan fuertísima Cell ha aguantado Así que vamos A seguir Con esta combinación Goku otra vez De la derecha Me va a golpear Otra vez Es el último turno Que voy a poder dejar Una fila libre Una columna libre Es el último turno Porque el siguiente Ya Goku Me reventaría Vamos a ver Como va este turno 300 pilla De De Multiplicador Cosa que no me extraña Vale Se suben Los 3 un 20% Vale Ese Trunks Va a caer Del golpe de Gotenks Y se va a llevar Otra vez Un golpe de 17 Por la izquierda Goku va a golpear Y aquí Bu Aquí Bu Voy a aguantar Pero vamos Buques de defensa Y Cell Que tampoco es que tenga Aquí un grandioso ataque Cell cae Vale Cell cae Yo me llevo un buen golpe Y cae Trunks Cae Trunks Y Bu se queda A mitad de vida Es un avance Es un avance Tiene dos figuras Fuera ya con esto Vale Tiene dos figuras Fuera Y Pan Que se va a volver A llevar un golpe Bastante fuerte Vale Bien Vale 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 Pues a ver Como planteamos ahora Supongo que ahora Sacaré a 18 Vale Pan se queda con 5700 Y nosotros Que nos vamos a llevar Aquí un golpe De De Goku Que nos deja en 4700 Es lo que digo No puedo dejar ya Ninguna libre No puedo dejar ninguna libre Tenemos ataque definitivo Tenemos ataque definitivo Panta me lo tiene Vale Hay que confiar A ver Goku no va a caer Del ataque definitivo De Gotenks Ni de coña Tiene 7000 Podría caer No sería una locura Pero yo creo que no Así que vamos a hacer una cosa Vamos a poner a 18 Primero Para tener más velocidad Y segundo Hay que mover Bien a 17 Bien a Gotenks 17 Da más defensa Quizá la defensa No es lo importante ahora No Quizá la defensa No es lo importante ahora Porque Gotenks Lo que hace es Dar un 20% De ataque definitivo Que viene bien Pero además Se sube 1500 al ataque Y 700 a la defensa 1500 al ataque Más el ataque definitivo Que va a meter Oye pues está bastante fuerte Así que vamos a poner a 17 Aquí en la derecha Para tener las 3 filas cubiertas Porque si dejo una descubierta Puede ser que pierda Vale puede ser que pierda Vale solo le quedan 3 figuras Solo le quedan 3 figuras Y buh con el ataque definitivo Va a caer ahora Así que ojo 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 Adiós La velocidad Me saca tanto en velocidad ¿En serio? Pierdo Pierdo A no ser que coja Un multiplicador de mierda Que ha cogido Un multiplicador de mierda Vale perfecto Perfecto 20% al daño infligido Solo hace turno Vale 20% Tienen los seres La misma habilidad Y nosotros que vamos A golpear ahora A ver Satán Pues Satán Satán se va a llevar Un golpe Satán se va a llevar Un golpe Y ojo Ataque extra de 10 18 Pero Ataque extra de 18 Que va a dejar a Satán Tocadito En serio 49 metidos Podría haber caído Si hubiéramos tenido 18 más nivel Cae seguro Y ahora viene El ataque definitivo Que puede ser que incluso Elimina a Pan Directamente A Satán y a Bulos Elimina seguro Y a Pan No lo descartaría No lo descartaría Para nada Pues ¿Ha aguantado A uno De salud Bu ¿En serio? Bueno a ver Esto lo que hace Es que Tengamos un turno más Simplemente Es lo único que hace ¿Vale? Tampoco hay que preocuparse Demasiado Si hubiese caído Bu Que se ha quedado A uno 17 habría golpeado A Pan Y habríamos ganado Hostias Espérate Que tiene el ataque Definitivo No me jodas A que perdemos El combate Tío A que perdemos El combate Porque Bu Se ha quedado A uno de vida Que vergüenza Tío Que vergüenza Que vergüenza Que vergüenza Se ha quedado Bu A uno de vida Que vergüenza Tío Que vergüenza Hemos perdido el combate porque Buu se ha quedado 1 de vida. ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, tío! Se ha quedado a 1 de vida, tío. Se ha quedado Buu a 1 de vida, tío. A 1 de vida se ha quedado. Hemos perdido el combate por eso. Es que no hay más, ¿eh? Es que no hay más. Hemos perdido el combate porque Buu se ha quedado a 1 de vida. Increíble. Completamente increíble. Vamos otra vez Vamos a hacer la misma táctica Es que si Wood Nos hubiese quedado Uno de vida Habríamos ganado Habríamos ganado Porque 17 le mete Directamente a Pan Y ganamos Y ganamos Pase bomba de energía Venga Tiramos la bomba de energía Ahí está Vale Somos más rápidos Somos más rápidos Ya coge lo que quieras Que somos más rápidos Vale Golpeamos ante nosotros Wood va a caer Wood va a caer Y Trunks Se va a ir calentito Se va a ir calentito Y antes Zell ha aguantado Por poco No sé si ahora Aguantará por poco O no Trunks ha aguantado más Porque No le hemos metido De ataque extra Y Wood Dime que tiras ataque No tiras ataque extra Tío Pues nada Pues ahora tampoco Golpeamos a Pan Vale Solo cae Wood Solo cae Wood Y por la derecha No sé si Zell aguantará Pero vamos a ver Wood tiene una habilidad Para quedarse a uno de vida ¿O qué? No le hemos metido Ataque extra Ninguna de las dos veces Tío Me parece una vergüenza Esto tío Y ahora Zell cae Tío Antes Zell no cae Y ahora sí Es que vaya tela Vaya tela Vaya tela Tío Me parecía fácil el combate Es que parecía fácil Es que antes lo teníamos ganado ¿Boot tiene una habilidad Para quedarse a uno de vida? Cuando se recibe Un ataque mortal Se mantiene un PS Solo una vez Pues muy bien Pues muy bien Pues muy bien Bueno 18 y 18 aguante 18 aguante Cosa que no veo probable Perdemos O vamos a perder El resto de turnos En velocidad Goku se queda A mitad de vida Aquí Vegetta va a caer Y 17 Va a golpear Después a A Pan ¿Cómo nos ha jodido Cómo nos ha jodido El Sebu con esa habilidad Tío No ha sido suerte Ha sido simplemente La habilidad Que ya me extrañaba Tío Es que uno de vida Es que mucha suerte Mucha suerte Tiene que ser Que darte uno de vida Vale 3.600 a Pan Que por cierto Claro Se ha quedado uno de vida Pero podríamos haberle Hecho un ataque extra Y en ese caso Sí habría caído Vale Me he quedado 6.000 Y ojo ahora Ataque Ataque importante este Ataque importante este Porque si cae 18 Que cae Perdemos el combate Vale Volvemos a perder Cero posibilidad De ganar ya Porque Me va a ganar En velocidad seguro Broly ya habéis visto Que Tiene una velocidad Tiene una velocidad Nula Completamente Y Vamos a ver Que hacemos Vamos a ver Que hacemos Es que Broly no tiene Velocidad Ni tiene defensa Lo mejor es hacer El ataque definitivo Con Broly Pero a ver Si pongo a Broly Aquí de frente Broly se va a llevar A un golpe Que lo van a destrozar Lo mejor es poner A A Gotenks Ahí Es que Gotenks Y si cae Gotenks Creo que lo mejor Es ir con Con 17 Ahí Y vamos a poner Aquí a Gotenks Por delante De Broly Creo que lo mejor Es ir con 17 Os explico por qué Porque al final De ataque Si que es verdad Que ese que menos tiene Pero ese que más Es el que Lo tiene más probable Para aguantar El golpe que le hagan Y por tanto Tirar el ataque definitivo Porque es bastante probable Que sea más lento Vamos Lo más probable Es que sea más lento Que el rival La única posibilidad Pasa por ser más rápidos Ahora O porque 17 Aguante el golpe Por cierto He dejado la derecha Descuidada Claro He dejado la derecha Descuidada Si me golpean Por delante Pierdo Oye Encima sácame Mira tío Si tenía pocas posibilidades Encima sácame De los peores multiplicadores Es que vaya a tener Eso de los multiplicadores También está A mi parecer Bastante mal Bastante mal hecho Vale Si aguantamos el golpe De Trunks Tenemos una mínima posibilidad Si no nada Vale Aguantamos el golpe De Trunks Tenemos una mínima posibilidad Porque aquí 17 Tienes mucha defensa Tienes que aguantar El golpe de Goku Vale aguanta Aguanta muy bien 17 que aguanta muy bien Y aquí ahora Es donde tenemos La única posibilidad De ganar el combate Y ojo Porque es una posibilidad alta Es una posibilidad alta De ganar el combate Aquí se ataca Vale Se ataca 17 va a hacer El ataque definitivo Tiene que caer Goku Tiene que caer Goku Por lo menos Si Goku no cae Perdemos Vale Pues es bastante probable Que hayamos perdido Ya el combate Va a pegar Broly aquí a Pan Bueno algo le meterá 5.000 o 6.000 le va a meter 5.400 Pero Esto nos lo deja Muy complicado ya Esto es ya muy complicado De remontar A ver Las posibilidades ahora pasan Por Por poner a 17 En su posición Que lo que hace Es aumentar La defensa del resto Y por tener Las tres líneas Cubiertas Goten Saki Goten Saki Se va a subir A ataque y defensa Que es importante Y es más importante Que esto que va a hacer Es más importante Yo creo Que la habilidad De Broly Así que vamos a ir así Vamos a ir así Tenemos esta La última posibilidad Creo que podemos ganar No lo veo No lo veo una locura Ganar el combate Creo que se puede ganar Vale La bomba de energía La bomba de energía Nos habría venido bastante bien Aquí los multiplicadores Bueno hemos cogido El mejor que teníamos Pero Le están saliendo Muy buenos multiplicadores Hemos perdido seguro Vale Perdemos en velocidad Pero no perdemos El combate Creo que podemos ganar El combate 17 va a aguantar Vale 17 va a aguantar Esto es obvio La clave está En que aguante O Goten O Broly Uno de los dos Tiene que aguantar el golpe Uno de los dos Tiene que aguantar el golpe Va a ser Broly Va a ser Broly Va a ser Broly El que aguante el golpe Vale Bu cae Bu cae Y Trunks también cae Así que en principio Hemos ganado En principio hemos ganado Goten Muere Pero por lo menos Ha aguantado el golpe Que era lo importante Para que no recibiese Yo con el maestro el golpe Y perder Y ahora aquí en principio Hemos ganado ya Porque 17 va a eliminar a Trunks No me jodas Vale 17 se carga a Trunks Quedan ya solo dos Y ahora Broly Va a golpear a Bu Y va a eliminar a Bu Lo que nos deja Un final con Broly Y 17 Contra ese golpe Eso sí No sé si voy a ser más rápido Lo digo en serio Porque 17 es lento Y Broly Ya ni Ni hablamos Pues no sé si hemos ganado Pues no sé si hemos ganado Ataque definitivo Me la juego No sé qué hacer No sé qué hacer Os explico Porque claro Goku es más rápido 1500 Es probable que Goku Sea más rápido Goku es un poco más rápido Y con la suerte Que estábamos teniendo Con los multiplicadores Le va a salir un 300 Siendo Goku más rápido Si yo Pongo A Broly aquí En la izquierda Y a 17 aquí Si pone a Goku aquí Y es más rápido Pierdo Y ahora mismo Dependemos de tener Mucha suerte Vale Apuesto a Goku en el medio Apuesto a Goku en el medio Igualmente Si no somos más rápidos Se hemos perdido Si no somos más rápidos Se hemos perdido Boom de energía ¿Se va a cargar? No, no se va a cargar 1500 Nosotros 1570 Goku No sé qué multiplicador Va a coger 300 Vale, ganamos en velocidad Y ganamos el combate Madre mía Hasta el final Parecía que habíamos perdido Parecía que aún Hemos perdido el combate Pero hemos remontado Hemos hecho una gran remontada Y con esto hemos ganado Vamos a pasar el combate Porque Hemos ganado A Pan Madre mía Podríamos haber ganado La primera vez Si no llega a ser Por la habilidad de Bu Y Bueno Incluso en esta vez Si lo hubiésemos hecho Un ataque extra Bu Pues habríamos acabado O habríamos Tenido un combate más sencillo Del que hemos acabado teniendo Con Broly 17 Teniendo dos figuras Contra una Y siendo más lentos Siendo más lentos Éramos más lentos De base Éramos más lentos Aunque después hemos tenido La suerte De Hemos tenido la suerte De De pillar un mejor multiplicador Vale Ganamos el combate Que era lo importante Ahora que sube turno 4 Y se ha añadido Una nueva historia Vale Quiere decir que esto Era una historia única Que por mucho que digas 6 combates Que no Que solo es uno Oh no He perdido Si has perdido Pan Puede que seas mayor Pero no te comportas Con la madurez De los adultos En fin Ahora lucharás En mi lugar Más te vale ganar el torneo Vale Bien pues Concéntrate Me gustan Me gustan estas cinemáticas En las que no hay Absolutamente nadie En Conton City Solo están los personajes Que están interactuando Dentro de la historia Bueno pues con esto Acabamos con esta historia En el pan Un combate Que bueno Era difícil Era difícil Vaya parece que los 3 Habéis ganado Vuestras primeras peleas El verdadero combate Empieza ahora El futuro de Conton City Está en vuestras manos Buena suerte Claro es que se habla Se habla aquí Mucho de Castondeo Pero es lo que decía No si pierde Uno de los dos dioses De la destrucción Se puede liar bastante En fin Tenemos Bueno no tenemos Mucha experiencia Pero Seguramente voy a jugar Para de cara Vale para conseguir experiencia Para mejorar a 18 Y mejorar A Broly Puede ser que pille Rompe límites Vale para mejorar también A las 3 Que ya tenemos al máximo Y nada pues hay que ir Hay que ir mirando Vale hay que ir mirando Cositas Importantes Quizá cambie algunas habilidades Las habilidades de Vegeta Por ejemplo son muy buenas Para Goten Se pueden estar bastante bien Así que nada Echaré un ojo Vale Echaré un ojo Estar cambiando cosillas Y bueno pues a ver A ver que podemos hacer Vale a ver que podemos hacer Con estos Con estas figuras Para el siguiente combate Que está claro Que hay que mejorarlas Hay que mejorarlas Porque ya hemos sido Muy apurados En el día de hoy Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!